Música 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 ¡A la cama, hermanos! ¡Arriba volante! ¡Derecha adelante! ¡Derecha adelante! ¡Derecha adelante! ¡Está aguantando el izquierdo! ¡Derecha adelante! ¡Echabo! ¡Derecha adelante! ¡Vamos a las manos! ¡Echabo! ¡Viva los pocos! ¡Viva los pocos! ¡Viva los pocos! ¡Vamos a más! Cortita la mesía. 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 ¡Gracias! ¡Vamos arriba, vallón! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, pa! ¡Vamos arriba, vallón! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, balance, valente! ¡Vamos arriba, artista! ¡Vamos arriba, artista! Y ahora ven con los pisachos suelo. Y ahora ven con los pisachos. 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 Y ahora ven con los pisachos.